El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, aseguró que gobernadores y alcaldes deben recordar que ninguna medida es exagerada para contener la propagación del coronavirus. Le hemos dado instrucciones a nuestros procuradores regionales y provinciales. Son más de 84 oficinas territoriales que tiene la Procuraduría General de la Nación y han comenzado a verificar que se cumplan los lineamientos de prevención y los protocolos de control en la propagación de este virus que ha expedido el Gobierno Nacional. Hay que repetirlo muchas veces, cualquier medida en materia de prevención se queda corta. Hay que tener confianza en que hay que tomar las medidas más drásticas para evitar la propagación del virus y me refiero a la otra Colombia, a la Colombia que no son las capitales de los departamentos, donde tenemos muy poca información en relación con la propagación de este virus y del contagio eventual a las poblaciones de los territorios de Colombia. Por eso es tan importante que gobernadores y alcaldes fijen una prioridad en relación con el cumplimiento de estos protocolos. Estaremos vigilando muy de cerca el cumplimiento de estos protocolos de prevención en materia de propagación del virus. Por tal razón, el Ministerio Público trabaja arduamente para verificar si las autoridades locales cumplen con los protocolos de control en todo el territorio colombiano. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. 589-4276. Lámpara infrarroja para secado de pintura.